Dicen que me desenfoco, comentan que tu estas loca Compartimos un chaleco loco, cada quien con quien le toca Un amor de manicomio, de los que me causa insomnio De los que nadie comprende, pero entre tu y yo se entiende Un amor de manicomio, de los que me causa insomnio De los que nadie comprende, pero entre tu y yo se entiende Esto es un amor de villas, castillas y de pastillas Yo de urbanización y tu mi rititilla La calle se rumora que tengo pandilla Y pa tus padres yo soy la pesadilla Fumando taquilla hasta que el sol alumbra Dando vueltas por el viejo San Juan en la tundra Con hueca y con Maxi, super relax Y tu conmigo sientes que estas en otra galaxia Díselo mal, que tu estas puesta pa mi Como yo estoy dispuesto pa ti Somos locos en el mundo, desde el segundo en que te conocí Díselo mal, que tu estas puesta pa mi Como yo estoy dispuesto pa ti Somos locos en el mundo, desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio, de los que me causa insomnio De los que nadie comprende, pero entre tu y yo se entiende Un amor de manicomio, de los que me causa insomnio De los que nadie comprende, pero entre tu y yo se entiende Un amor de cloropin, de Sanax, de comprar en Saks Los contratos de los shows siguen llegando por fax Y mientras la cuenta se ature y la plata me dure Los doctores no encuentran la medicina que me cure Yo tu loco y tu mi loca, aquí nadie se equivoca Y mi mentira es en la boca, borro cinta Pero no se me ve en la pinta Y me enamoré desde que vi tu foto en mi insta Yo te llamo, peleamos, siempre arreglamos Si un amor de manicomio, los que ambos te hervamos Indique, antes de que me diagnostique Y otro caso me formulen o me lo fabrique Díselo más, que tu te apuesta pa' mi Como yo estoy dispuesto pa' ti Somos locos en el mundo, desde el segundo en que te conocí Díselo más, que tu te apuesta pa' mi Como yo estoy dispuesto pa' ti Somos locos en el mundo, desde el segundo en que te conocí En amor de manicomio, de los que me causan insomnio De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende En amor de manicomio, de los que me causan insomnio De los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende Yo en las hijas, yo en el principio Mami, yo no desoporto, pero no puedo ir sin ti En mueca, eco, montona, confusión Yo Jaine, Warnel Music Mami, yo no desoporto, pero no puedo ir sin ti Mami, yo no desoporto, pero no puedo ir sin ti Yo intenté por tantos años y siempre es mi turno como un hombre Y aunque no me acuerde cuándo y dónde, fue que el mundo se aprendió mi nombre Y es que, entre luvos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo Llegaste tú, justo antes de que yo tocara foto Entre luvos y dinero me arropaba el frío Entre cámaras y fama me sentía vacío Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo Llegaste tú, justo antes de que yo tocara foto Tu cara foto Siempre hay un amor Y sin ser el primero, ya se olvidan todos los demás Ese es el amor verdadero Esto es una historia sin final, un cuento sin terminar Y al caminar al fin entiendo con quién debo estar Siempre solía aparentar entre mis lujos y la fama Pero la soledad me acompañaba aquí en mi cámara Es mi guía, desde que llegaste todos mis días Arreglaron ya mis noches, no son frías Eres todo lo que quería Conversando con mil estrellas fugaces Sin conocerte pero deseando que llegases en mi armario Tengo guardados cartas y dinerarios ¿Quién dijo que el hombre no tiene un diario? Para escribir lo necesario Como cuándo y dónde, fecha y horario Aparecías en mi pensamiento involuntario Si me pides una estrella Yo muevo el cielo y la tierra Cuido el suelo donde pisas Y voy removiendo piedras Porque solo te mereces lo mejor Entraste a mi vida en tiempos de blanco y negro A darle color Entre lujos y dinero Me arropaba el frío Entre cámaras y fama Me sentía vacío Y cuando todo mi mundo Se ahogaba el hondo Llegaste tú Justo antes de que yo tocara fondo Entre lujos y dinero Me arropaba el frío Entre cámaras y fama Me sentía vacío Y cuando todo mi mundo Se ahogaba el hondo Llegaste tú Justo antes de que yo tocara fondo Tu cara fondo Y si me hubiera muerto Sin haberte conocido Me atrevería a decir que morí Sin nunca haber vivido Mi pollita confieso Mientras estoy parado en el tartal Esperando que tú llegues No paro de suspirar Y de pensar en que te adoro Eres mi gran tesoro Y de que no te cambiaría Por la fama ni el oro No me gustan los tatuajes Pero me marqué tu nombre Y soy capaz de muchas cosas Más bebé yo soy tu hombre Es que tú me complementas Si no sabes te lo inventas Eres la calma En medio de todas mis tormentas No me olvido Cuando te vi por primera vez Es la mujer que rondaba mis sueños Desde la niñez casi te pierdo Pero nunca perdí la fe Me lo propuse Trabajé duro y te conquisté Ahora o nunca Por ti nadaría los siete mares Prometo estar contigo Hasta que la muerte No separes mi deber Cuidar y proteger a esa mujer Que Dios puso en mi camino Y es un nuevo amanecer Entre lujos y dinero Me arropaba el frío Entre cámaras y fama Me sentía vacío Y cuando todo mi mundo Se agarraba el hondo Llegaste tú Justo antes de que yo Tu cara a fondo Tu cara a fondo Entre lujos y dinero Me arropaba el frío Entre cámaras y fama Me sentía vacío Y cuando todo mi mundo Se agarraba el hondo Y casi tú, justo antes de que yo tocara fondo Tu cara a fondo Si me atreviera a decir todo lo que siento Me quedaría corto Me hiciste la palabra para expresar este sentimiento El príncipe Me paso todo el día pensando en ti Y es que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el cielo Y somos de costumbre en los contextos Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto Pero tú estás grande, estás madura Te pasan los años y te pones madura Baby, cómo te curas Mientras me torturas Porque tú estás grande, estás madura Te pasan los años y te pones madura Baby, cómo te curas Mientras me torturas Mientras me preguntan que si es media maniática Métele bellaco Vos que seas una máquina El pelo rubio Que aguanta cualquier diluvio de Asia Eso no es tintes de farmacia Trabaja Porque ella donde apunta en caja Y eso que tú tienes Mami huele a la nueva caja Se romilla un novio Pero ya es obvio Que desde que me vio Se le derritió todo el rojo La vida de cuadra Ella no bebe madra Ella le gusta el rosé En la Mercedes cuadra La chamaquita no quiere ahorita Ella me pida hora Y está fronteando el señorita La chamaquita no se limita Ella se cree señora Y conmigo se la te quiero Que estás grande, estás madura Te pasan los años y te pones madura Baby, cómo te curas Mientras me torturas Que tú estás grande, estás madura Te pasan los años y te pones madura Baby, cómo te curas Uh, mientras me tortura Uh, yo sé que está madura Parecemos daros sin usar pintura Tienes 19 y perfecta figura En cosas del amor conmigo Super estás segura Cada noche que pasamos para ella Es una aventura de postura Versace, Ferragamo, Gucci, Valentino La tengo sin ropa en el hotel casino Vente encerrada fumando en el submarino Contigo no se tiene pero conmigo se vino Ella no te da, lo que estás buscando es la intimidad Y estar conmigo te causa curiosidad Porque tengo dinero y aunque yo tenga su edad Estudio fue en la calle y no en la universidad Dime si conmigo, baby, tú te ves Yo te prometo que yo no te perderé jamás El tiempo está corriendo y te pone madura Quiero vivir contigo toda mi locura Dime si conmigo, baby, tú te ves Yo te prometo que yo no te perderé jamás El tiempo está corriendo y te pone madura Quiero vivir contigo toda mi locura Me paso todo el día pensando en ti Y es que tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el cielo Y somos de costumbre los contextos Aunque tú y yo muy bien sabemos que Lo que estamos haciendo es incorrecto Pero tú estás grande, estás madura Te pasan los años y te pones madura Baby, cómo te curas Mientras me torturas Es que tú estás grande, estás madura Te pasan los años y te pones madura Baby, cómo te curas Mientras me torturas Mientras me torturas Camilo Chale, que te puxas Los años y te pones Los años y te pones Hola, en estos momentos no puedo contestar tu llamada Porque estaré realizando unos cambios en mi vida Pero si así lo deseas Déjame tu nombre, tu número de teléfono Y un breve mensaje Y a la mayoría de edad te devolverá la misma Si no devuelvo la llamada Es porque uno de esos cambios Me va a escribir Nada, soy yo Te he llamado a un montón de veces Te he dado un montón de mensajes Si quieres me llama O a coger teléfono DJ The D Mi mami es Goku Perdona que te llame privado Es que llevo como tres meses tirándote Y no has contestado ¿Cómo tú has estado? Yo me imagino que vienen Dime si todavía estás yendo al trabajo en el tren O si tienes novio Quizás por eso es que ni te consigo Te lo sigo Y no es que yo te saigo Quiero ser tu amigo Yo quisiera hablarte A veces me miro al espejo Y lo practico Por si conversamos No lucir pendejo Pero aquí yo engaño Yo sé que todo me hace daño Ya te he cantado cuatro concientes Cristian Castro en el baño Bajo la lluvia exclusiva El agua fría de mi ducha Llego hasta el nivel Que mis vecinos me escuchan Y me gritan Goku deja el enfoque Brother ya no siga Y esa gata está muy dura Pa' ti está fuera de tu liga Y todo el mundo dice Que tú estás fuera de mi presupuesto Sin saber que siempre sueño contigo Cuando me acuesto Yo pienso, pienso, pienso en ti En ti Vamos a sacar de la oscuridad Me llevo pa' la eternidad Sueño contigo Pienso, pienso, pienso en ti En ti Como me sacas de la oscuridad Te llevo hasta la eternidad Estas barras que yo tire Pa' ver si te impresiono Y quizás me mire Con los ojos que hacen Que todo el día El melón me gire Yo me envero Le pido a tu prima Que me acomode Pero ella tira la mala Ese coco que ha muchos ojos De madrugada Y de noche Están un cuento de hadas Yo me pregunto Cómo duerme Si con cuántas almohadas Si tú estás ropa O te gusta que te arropen primero Dime qué pensarías Si vieras mis voces de Homero Yo a ti te espero Las noches son largas Y a veces pienso Que no hay otra como tú En este planeta tan inmenso Me mata el suspenso Quiero llegar a conocerte Y a veces le pido adiós Pa' por si él pueda convencerte Que te pique Que soy un hombre De baja y alta Que tengo un mundo para ti Y tú eres la que falta Pero por el momento Yo sigo matando las horas Dejándote todos estos mensajes En tu grabadora La noche no es la misma Si no estás aquí Y en mi mente Siempre tú estarás Y en mi alma Lo que quiere es gritar Solo me siento yo Solo recuerdo a usted Amor I don't know where's going up My love Pienso, pienso, pienso En ti En ti Como me sacas de la oscuridad Me llevo hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso En ti En ti Como me sacas de la oscuridad Me llevo hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso En ti No estoy sola Solo cierra los ojos Imagíname ahí Que lo mismo acá lo haré yo Los dos juntos soñando Que me tienes al lado tuyo Y yo soy tuyo Haciéndonos el amor En el pensamiento Devorarnos suave Lento en el momento De no ponerle límite a nuestra imaginación Mami Mami Tú sabes que Nos dejemos lejos Vamos a tener Aunque te encuentres Me tiras un texto No me escribes al mail Donde tú quieras Yo siempre me cuesta Aunque te encuentres Me paso pensando en ti De verdad Aunque te encuentres Tú y yo Paramos el tiempo Te llevo siempre con los pensamientos Tú conmigo Yo contigo Un poco más que amigo Déjate llevar Beba Yo sé que ya no te visito Pero es que el suegro tiene requisitos Me pide que cuando baje Pa' tu casa Que vaya con el diploma En serio Loco Tú estás hablando en broma Yo sé que no te convengo Por los problemas que yo tengo Y esta distancia Nos tiene sufriendo Corazones que no ven Por lo menos un breakcito Que nos dé Pa' decirte un par de cosas Por el mesen Yo sin ti ya no soy el mismo Escribo las canciones Fuera el ritmo Te llamo Pero me trae nerviosismo Porque sé que si lo coge tu pai O lo coge tu mai Oh shit Ese reto se nos cae Cuando estés sola Solo cierras los ojos Imagínate que estamos en la playa Enfrente de las olas Y así te tomo por la mano Y te contento Yo sé que sientes lo mismo que siento Ma' y vamos a viajar En el pensamiento Y que la distancia no se impedimento Para sentirte aquí Al ladito de mi Cruzaría el mar Caribe por ti Para cuando tú haces sola beso Guarda mi número Si acaso quieres el mal De este comito No digas que no Me tiras un masaje de texto Con correo electrónico Yo siempre voy a estar pendiente Yo no puedo hacerte un culo Como Rambio Como los de De Laqueto Soy discreto Yo sin ti en este mundo Estoy incompleto Me recuerdo Éramos panas Yo contigo Siempre un bitch Ahora bajo Ta Quintana Me siento solo en los bleachers Esperando que tu llames El celo nunca suena Tu ring El sin bandera Nuestro tema El rompevenas El que por la noche Yo te ponía en la Mercedes Ahora solamente tu me llamas Cuando puedes Era tu Drácula Y tu mi Drácula Que en la noche Este galería Siempre bajo pa' la perla A ver si logro verte A susurrarte en el oído Que la imaginación Es lo que nos mantiene unido Y mientras tu pienses en mi Baby Yo pensaré en ti Voy a tenerte en mi mente Todo el tiempo Y aunque estemos lejos Siento que te tengo Mientras tu pienses en mi Baby Yo pensaré en ti I love you Aunque te voy a obligar Pero me voy a pegar Poco a poco Suave sin que me alombre el foco Nadie tiene que mirar Lo que hacemos Ni como nos movemos Esto es Waka Wank Y nos vemos Waka Wank La de Biggest Yo te sigo Tú me sigues Pregunta pa' que investigues Yo me busco un zafagón Y lo invierto Boom boom Estoy resuelto Y mis enemigos Siguiente muerto Nadie suena en esta liga Iga Dile a tus amigas Que tú andas con poco Otro flow Otra liga Bad boy With a princess In the chain Rewind select The brain The brain Quiero que eres el contigo Vacila en el contigo Si se puede estar un rato Traigo Papi yo te quiero No me prendan la luz O me pongo confusa Llego tiempo ya planeando el revoluce Ajá Tú conmigo haciéndolo a sola en news Y después lo pirateamos por YouTube Tú eres mi buba luba Y yo tu loba Why my sugar Dicen de boricua from Cuba All my niggas get down Y lo mantenemos del ground What, 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 what smoking this pen What up, motherfuckers Tú te quepa el piso si me tocas Cuanto ya mataste con las bocas Mucho bla bla Pero poco bla bla Hablan de cachin chin Pero no tienen na El principio El principio Y el principio O vacila en el contigo Si se puede estar un rato Traigo Yo te quiero No matas de pensar El principio Tú te pegas a la pared, y a bailar yo no te obligo, pero de mirar no puedo aguantar, tú me pides yo te pido, yo quiero entender, tus cinco sentidos, pero de mirar no puedo aguantar, tú me dices yo te digo. Quiero un pie de lo mío, así de a lo mejor, me pido un peso, me pido un peso, me pido un peso, me pido un peso, me pido un peso. DJ The Beat No pasa nada, unos me dicen Scott Face, otros me dicen Godfather Nicaragua, estos tipos no han cortado ni una piragua, te pongo una X en la cara, men haga power. Pregunta en la letra, papito ya subí los limber, te bajamo el finger, dame diez mil por un fucking jingle. I'm a gangsta, rock way, la voy a rich nigga, la tienes y la sacas, but you never pull trigger, six figure. El príncipe, ahuda.com, siempre estás hablando de combo, ¿dónde están y quiénes son? Yo sigo mudo, les paso por al lado y los saludo. Después mando a quienes mecan uno a uno, yo no sudo, es que lo dudo que puedan llegarme. Ustedes no están viendo que mientras se están durmiendo en sus camitas yo me sigo haciendo. Un pesito aquí, un pesito allá. Mami, nos vamos pa' Jamaica de crucero Y alquilamos una bica, te digo que te quiero Y dibujo en tu cuerpo el mapa del tesoro Después de que te lo meto yo te ignoro No me llames, yo te llamo Más voy a hablarte claro, no te asustes Casi todo lo que te dije eran embustes Yo no voy para Jamaica Yo tengo tiempo pa' estar de crucero Estoy pendiente a las ganancias del caldero Llámenme al cocinero Y dile que se ponga la batola Vamos a hacer dinero, corten el perico Con la rola y pa' la calle Estas tapas son más caras con la combi Pero has visto, mis clientes hacen fila como zombie Tengo bultos con bala Pa' los hurtos, impala Un insulto y terminas en el sepulto Con las palas excavando Tu propio roto, ¿qué tú estás pensando? Tengo miles en el bote y como quiera me sigo buscando Un pesito aquí, un pesito allá Un pesito aquí, un pesito allá Un pesito aquí, un pesito allá Un pesito, un pesito, un pesito, un pesito Un pesito aquí, un pesito allá Un pesito aquí, un pesito allá Un pesito aquí, un pesito allá Un pesito, un pesito, un pesito Cuyuela, dos veces me robaron en la escuela La tercera me mordí un martillo, entré en la sudadera, el tiempo gira Te fui saliendo de la cafetería y sentiste el impacto del martillo Poco estás en Guira, la distancia, recuerdo las sirenas, la ambulancia Y el cristal González dice que yo actué bajo el efecto de sustancia Me hicieron pruebas y en los resultados dicen que yo estaba enfermo de la mente Y me soltaron, chicos, ni me lo juan, ya qué les pasa a estos tipos Es mejor que graben juntos o me tiren en equipo Ustedes no les guste, para mí o al que se la busque Voy a mandarle esa menor, pa' que la cara se le incruste Comediante, se montan con las máscaras, los guantes Y pa' la vieja cagua, asaltan los restaurantes de Mostongo Ustedes viven de los chistes mongos Yo te pillo y te dejo tirado al frente, Coco Bongo El príncipe Ahora cabrón, cabrón de mí Y si sale el pulpín, no te duerman Oye mi hermano, date el redisco y si suena el placa placa Y te pillan en el carro dormido Por si suena el placa placa Te rematan para que no quedes vivo Por si suena el placa 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 A veces se me va la mano Y hablo bien de todos los chavos que me gano En la calle dicen es, y el de la corta es el hermano Meredía No sé si son con la mierdería Yo no compro carro estándar, tiro cambios en el día Porque trapo Ustedes compran vino en la T-Saco La ambrusco en vasos plásticos Y dicen que son capos y tequila La bata tuya está medio intranquila Salen para la disco y están toda la noche haciendo fila Tú sabes como yo soy el Drácula el insoportable Yo voy a seguir estable Socio hablen lo que hablen Digan lo que digan Me da pena pero me obligan Cucarachas como ustedes En Puerta Tierra las fumigas Esto es un pesito aquí 30 para la cuenta Las 40 son taclos Las ermitas se calientan Esto sigue Ahora dicen que Kendo me escribe Nosotros somos los duros Ustedes todos están en declive Un placer Por ejemplo Un placer Y si salen Por ti No te duermas Oye mi alma Date ready Por si suena El placa 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 Y te pillan En el carro Dormido Por si suena El placa 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 Te arrematan Va que no quede vivo Vivo Placa 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 Rememba Placa placa Me quiero Me muerto Yo sigo focado En lo mío Me meto Yo me toco en el caserío y a donde te pille pa' cuando escuche clac clac, lo próximo que suene es el ratatata. Mento, yo sigo enfocado en lo mío, me toco en el caserío y a donde te pille pa' cuando escuche clac clac, lo próximo que suene es el ratatata. Esta música la calla en la calle cuando se debe y no es con quien tú antes en verla si tú te atreves a enganchártela y salirla, a buscarme con los muchachos. Qué fácil es decir a donde te pille, entre parrachos tanto ciego, fue como le dije en el eyatego, yo sigo vivo porque estos bobos me tienen miedo. Tuvieron su brillo y el día en la te saco, bajan cuatro, yo ando solo siempre perro con el cubo y con el mapo. Mere Brenda, guárdeme los roles en la tienda, ya en este nivel no tengo que ponerme prenda, los maones, las gotas, te pille, donde tú te sacamos los potes y rascata, cata, con el jubelito que les da. Mere Brenda, guárdeme los roles en la tienda, ya en este nivel no tengo que ponerme prenda, los maones, las gotas, te pille, donde te pille pa' cuando escuche clac clac, lo próximo que suene es el ratatata. Mere Brenda, guárdeme los roles en la tienda, ya en este nivel no tengo que ponerme prenda, los maones, las gotas, te pille, donde te pille pa' cuando escuche clac clac, lo próximo que suene es el ratatata. Tú eres de vainabo, mi hermana te conoce desde octavo, pa' que tú estás rapeando si tus viejos tienen chavos, y hablando de taquillas y de las cortas en los clavos, y yo te vi como una rubia solo por condado. Eso no es calle, es claro vos, la calle es toda de ustedes, de ustedes son los combos, las flores y todas las nueve, los míos son los chavos, las rubias y las mercedes, y ahora con los cheques bullying, alcanceme si pueden, es the rich mother flower, con la zigzawa en la guagua, dando vuelta a ver si te pille por cagua, la subo en el espresso y la trefamos a 120, ando con holy mueca, va fumando al frente. En el cazuleo, siempre maquinamos, tú sabes bien lo que va a pasar si te pillamos, andamos en la calle los insectos y el combo el doble castillo, con char distribuyendo los ladrillos. No quiero ser muerto, yo sigo enfocado en lo mío, donde te pille pa' cuando escuche clac clac, lo próximo que suene es el ratatata. No quiero ser muerto, yo sigo enfocado en lo mío, donde te pille pa' cuando escuche clac clac, lo próximo que suene es el ratatata. Nosotros es caerle con 50, bajar con las 40, los peine 30 y darte en la cara 190, están roncando de bichote y de que están bebiendo blue, y solo me amenazan por YouTube. Los conozco abajo arriba, voy pa' PR y no hay quien lo consiga, cuidado corriendo que te me fatiga, papi, si te explota el alma, te voy a dejar plano como los plasma, y vas en caja pa' el país de los fantasmas. Mere Jaime, dame 10 minutos en lo que rompo y lo cocino, yo a veces los miro de lejos y los examino, dicen que son asesinos y tienen chavos pa'l casino, compran rino, no hay polar y son to' chinos. Ustedes no facturan, y ya en cuestión de orgullo está cabrón, pero tú ven el puente que se montan de misión, y que si son del callejón, están trabajando en Bayamón, doblando las toallas en vez basa ambión. No, 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 no. Tú y yo love forever, esta noche partimos los headers, mañana desayunamos frutti y peber, tú sabes cómo yo soy, I'm a romantic, a bombastic, el príncipe, siempre ando con la full plástica, I love you girl, desde que estábamos en quinto, es distinto, ahora estoy sonando todos los ringtones, Remember, todos los bolsitos en la bamba, cuando me buscaba pa' que prenda un fili, fili, guu, mamá, poco tallo y sin pepa, los dos arrebatados y yo metiendo mil fecas, mil cuentos, te cantaba las canciones a capela, después me abochonaba cuando te veía en la escuela, mami, tú y yo, podemos estar juntos, viendo cómo sale el sol, si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas, no sé por qué me dices no, 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 no La una de la mañana tu llamas, Viviana está durmiendo y no quiero piedrita en la ventana Oh shit, no fui intencional, no quiero molestar, pero usted cree que de casualidad la pueda despertar Ahí me cuelga, por eso desde hoy estoy en huelga, paso por tu casa y grito, poscuyuela, no te acuerdas El príncipe, el que te lleva hasta la luna, y a ver tortuguitas en la laguna Me lo pides y me zumbos, reúno todas las prendas y las fundo Estoy ahorrando pa' ver si te compro el mundo, mami, mami, porque tú y yo podemos estar juntos Viendo como sale el sol, si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas, no sé por qué me dices no La que me arrebata y mi mentira leña Humo, humo, muy intenso, humo, humo, un cazolón Humo, humo, oh 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 Humo, 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 humo Como que se inunda, no es que esta tintea no te confunda Tengo un cazolón voy en segunda, y no subo de 30 Como si voy en cámara lenta, la boca se escapada, se me lamenta que la peste me la noto Y siento que me están tirando fotos, botes las pistolas y los motos Yo creo que hay un bloqueo, y tengo un arrebato feo, feo Vete una reverse en el paseo, oh 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 Cada vez que salgo a aviar, el humo no me deja pensar Es como si se apodera de mi, se apodera de mi Y me ayuda a despegarme de aquí Yo no sé por qué Cada vez que salgo a aviar, el humo no me deja pensar Es como si se apodera de mi, se apodera de mi Y me ayuda a despegarme de aquí Y uno, 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 muy intenso, humo, humo, un cazolón Los ojos se machica chican, no tengo gotas, me pica pican, en Nueva York los murios rican, voy desde Manhattan al Bronx, fumando un blunt y me gritan. Tranquilos y de puertorri, no salgo de casa sin la forri, te molesta el humo, I'm sorry, digo un disparate, moñas pelé como el aguacate, y me están pateando como karate. Un cazolón en un humo intenso, humo 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 que me pone menso, no pienso, solamente engaña, la que me arrebata y mi mente daña. Un cazolón en un humo intenso, humo 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 que me pone menso, no pienso, solamente engaña, la que me arrebata y mi mente daña. Un cazolón en un humo intenso, un cazolón en un humo, un cazolón en un humo. DJ Tepi. ¿Cuál es la pistola? No quiero revolver, parece que encendido. DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tú, me gustas tú. ¿Cuál es la pistola? No quiero revolver, parece que encendido. DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tú. Que me apague las luces, lo que Drácula se introduce, mucho gusto baby, perdona que me cruce. Que la vi pasando y como que te noto perdía, la discoteca que te encendía, esto es hasta el otro día. No quiero combo ni problema, dejenla corta en los sistemas, hoy vamos a pasarla demasiado por encima, una botella fina. Tiene muchas gatas en la casa, ponte con tu cuenta rima, dale pues, dale fuego, no te lo mames, pásalo, apaga el celo y ya no te llames. Dile que esta noche tú andas con el insecto, el de los récordes, los conciertos, me gustas tú. ¿Cuál es la pistola? No quiero revolver, parece que encendido. DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tú, me gustas tú. Oh, 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 guarde la pistola, no quiero revolver, parece que encendido. DJ apágame la luz, mami no hay ninguna como tú. Ok, no hay nadie como tú en la discoteca, no corre con cuantos, no corre con fecas. Los dos tipos son unos tremendos tecas, se te pegan con la cartera hueca, lauda merced. Oh, 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 guerra quien llega, el que saca un tema y a las tres horas pega. El que entra a la discoteca y por el brillo lo sienta, ya veo no aunque tu odio lo niegas. Here we go, baby, y métele como si te molesta. No me hagas preguntas que no tengo respuestas, no hay nadie como yo, nadie que se parezca. Anda con el pincete a que amanezca, baby, yo como... No te metas, hombre, no conoce, saca los peines, la corte o largo, quítalo el seguro, vamos a asegurarlo. No te metas, hombre, no conoce, saca los peines, la corte o largo, quítalo el seguro, vamos a asegurarlo. No te metas, hombre, no conoce, después de las doce, aquí son los insectos, lambe, bicho, evita el roce. Mi apellido, Cucuyela, mi nombre de pila, José, los chavos en el banco, loco son los procesos. Dile a tu bichote, que me mame este bichote, baja pa' lote, compra el barato, yo en el carote. Dando vueltas los asientos en cuero, el 740 bajo la ventana y le mando fuego con los aceros. Los metros, cabana, bajo los filtros, yo los trabajo, negrito no son relajo, estoy niño y no da un pajo. El multimilloneta, las letras en la libretta, le mando a hacer las tietas a todas mis escopetas. Tengo rubias trigueñas y de pelo rizo, con permiso, el pinche en la casa, todo pa'l piso. Tengo blancas, morenas y de pelo lacio, despacio, no hables de cartiel, eso es un caso. No te metas, hombre, no conoce, saca los peines, la corte o largo, quítalo el seguro, vamos a asegurarlo. No te metas, hombre, no conoce, saca los peines, la corte o largo, quítalo el seguro, vamos a asegurarlo. El que sabe nunca habla y el que habla nunca sabe, cada vez que yo con la pista se ponen graves, están pasando llaves porque saben que si yo me monto, te meto a ti, a todos los primos tuyos de Toronto. Nos veremos pronto, yo sé donde tu gata vive, la espero con el gordo afuera como un detective. Y si se duerme, le robamos el carro y nos dejamos huellas, y vamos pa' tu casa a rociarla en la guagua. De ella sale en el pijama, el gordo ya habla con tu hermana, nos dijo dónde esconden las libras de marihuana. Nos dijo dónde tienes el clavo con los juguetes, así que ponte los zapatos y amarrate los cabezos de Jodini. Muchas minis en los Lamborghini, Loli, Vallequini, la cuarenta plástica y el Bini. El blanco pela reconoce cómo van las voces, no te metas con nosotros, cabrón, si ni nos conoces. Yo si no me entiendes, esta hombre lo conoce, saca los peines, la corte o largo, quítalo en seguro, vamos a asegurarlo. Yo si no me entiendes, esta hombre lo conoce, saca los peines, la corte o largo, quítalo en seguro, vamos a asegurarlo. Saca los peines, la corte o largo, saca la calo peines, la corte o largo, saca la calo peines, la corte o largo, quítalo en seguro, vamos a asegurarlo. No sabes cuánto yo te sigo amando, extraño tus peleas, desiero huirte reír, pero por cosas de la vida dices que ahora te fallí por siempre. Dime por qué, como yo le hago pa' volverte a ver, llevo tanto tiempo y siento que te vas, pero el sol no sale si tú no estás, si tú no estás. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo yo le hago pa' volverte a ver? Llevo tanto tiempo y siento que te vas, pero el sol no sale si tú no estás. Ok, 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 yo tengo todas tus fotos y todas las he roto, pero la cual tengo una cajita, no la boto, para por si quiero verte la busco, vuelvo y la espero. Yo no rompecabezas sin el juego, ya nunca me divierto, no tengo quien se ría de mis cuentos, ni quien me escuche tome y envuelo el eco. Espero que no te demore, te busques un gato y que te enamore y yo sigo aquí tomando pastillas de dos colores. Dime por qué, como yo le hago pa' volverte a ver, llevo tanto tiempo y siento que te vas, pero el sol no sale si tú no estás. Si tú no estás, si tú no estás, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo yo le hago pa' volverte a ver? Llevo tanto tiempo y siento que te vas, pero el sol no sale si tú no estás. No, no, no. Yo te he mandado un par de fotos mías de los shows, un par de cartas, no sé si apunte bien el psicó, porque yo manda que te manda y no recibo ni un recibo. No sé si tú sabes que yo estoy vivo o piensas que estoy muerto, me estoy volviendo loco como huerto. En el amor nunca he sido un experto, tuve que ir al hospital, doctor recete me algo, yo estoy mal, llevo noches y noches y despierto, lo que hago es pensar, bebé. Y a veces cuando pienso en ti, baby, la cabeza me da vueltas, la pasión, la pasión, la pasión, la pasión, la pasión. A veces no lo sienta, no puedo demostrar que en él la me tienes mal. Esta mañana mire tu retrato, y aunque no me creas, siento lo mismo por ti. No sabes cuánto yo te sigo amando, me extraño tus peleas, no quiero huerte reír. Quiero morirla ya nomás, no me aguanto más. Te pido perdón si te fallé, damos otra oportunidad de solo verte. Quiero tenerte conmigo siempre. Solo damos otra oportunidad de solo verte. Eh, 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 quiero tenerte. Eh, 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 conmigo siempre. Eh, 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 solo damos otra oportunidad. Solo no te quiero un chance, un par de minutos para que alcance a poder recuperar este romance. Volver a vivir en la luna como los tiempos que nos vivimos. Y darnos el amor que no nos dimos, yo contigo me sentía que podía conquistar el universo. Converso con Dios y le escribo versos a ver si me responde. Me diga la hora del lugar y dónde, pa' llegarle volando donde tú te escondes. Que yo sé que muchas veces sientes que se vira el mundo. En el amor todo te sale al revés. Yo sigo aquí esperando y muero por solo un segundo. Debo de tener tu cuerpo otra vez. Y tan solo verte, eh, 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 quiero tenerte, eh, 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 conmigo siempre. Eh, 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 solo damos otra oportunidad de solo verte. Eh, 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 quiero tenerte, eh, 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 conmigo siempre. Eh, 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 solo damos otra oportunidad. Uh, oh, 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 yeah, 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 no sabes cómo te extraño. La soledad me ha hecho daño. Hay muchas veces en volver, no es profundo, segundo a segundo. Sentir cómo se paraliza el mundo. Cuando tú me tienes cerca de ti, yo te tengo cerca de mi cuerpo. Siento que los problemas te han resuelto. Me conoces hace tanto tiempo y hace tanto siento que para seguir solo prefiero estar debajo el cemento. Que descansen pa' mi alma con todos mis sentimientos Desde las nubes voy a chequearte en todos tus movimientos Yo tu ángel guardián y tú la reina de mis días La dueña de mis noches largas y mis fantasías Mientras tanto voy a seguir alucinando con tenerte Esperando que un día tenga la suerte de... Tan solo verte, eh, eh, eh Quiero tenerte, eh, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo damos otras oportunidades Tan solo verte, eh, eh, eh Quiero tenerte, eh, eh, eh Conmigo siempre, eh, eh, eh Solo damos otras oportunidades Si tú no piensas en mí En las noches y los días En las veces que decías Que nunca te pasa Y yo no paro de pensar en ti En las noches y locuras Me prometes y me juras Que nunca te vas a ir Esa champion, vos Fueron uno, uno, dos, dos, tres meses No sé por qué a veces Te desapareces Yo sigo perdido en este mundo Solo y frío La cabeza vuelve El corazón vacío Tu champion loba El que te roba Todos los besitos Cuando entro en tu alcoba Yo he viajado al mundo entero Pero siempre llego a Puerto Rico Y me pongo a cansar Y me pongo a cansar Mirando el abanico Que te bajo la luna Te llevo hasta el cielo Te visto de ángel Sin ti yo no puedo Otra noche en desvelo My baby Tú no piensas en mí En las noches y los días En las veces que decías Que nunca te pasa Y yo no paro de pensar en ti Baby En las noches y locuras Déjame decir mis duras Que nunca te pasa Te llevo al del tronco Me he puesto ronco Desde que te fuiste Ha pasado tiempo conco My girl Me recuerdo de los momentos Caso y ando en el cargo Bien contento Capabamos Humo Humo Como yo ninguno Dos horas pa' ti mamita Porque yo ni fumo Era intenso Ahora el carro Se es más inmenso Y miro por el zorro Mientras te pienso Y te bajo la luna Te llevo hasta el cielo Te he visto de ángel Sin ti yo no puedo Otra noche en desvelo My baby Tú no piensas en mí En las noches y los días En las veces que decías Que nunca te pasa Y yo no paro de pensar en ti En las noches y locuras Me prometes y me juras Que nunca te pasa Y si en los barbón Tu hueca pre-esplenda La autotune La hallabusa Boom, boom El gordo nunca rebaja Traime las carbos Si están de caja Más R1 Que la Yamaha Coscullo El es un recesto Dele un flow Al mensaje texto Yo rezo por ti Cuando me acuerda Que lo piso sin querer Queriendo y dime Que ustedes van a hacer Si de aquí pa'lante Tienen, tienen que tener Tener mucho cuidado Guau, guau, guau Tipira, guau, guau Y a un de a un de te pillemos Chiquiplau, guau, guau Muchos me han frompeado Y hasta me han preguntado Coocupando tu factura Demasiado, guau, guau Guau, guau, tiquira, guau, guau En el S5 y medio tinteado, guau, guau Me pillo el limbao Que te me paro al lado La saco pa' fuera Y chiquiplau, guau, guau Cuidado, guau, guau Cuidado, guau, guau Siempre andamos ready Pa'l que esté fantameando Guau, guau, guau Cuidado, guau, guau Que no te pille janteando La glock y el glock corriendo Siempre andamos ready Pa'l que esté fantameando Papacá Ustedes no hacen nada Papacá Ustedes no hacen nada Papacá Ustedes no hacen nada Papacá 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 Ustedes no hacen nada Papacá Ustedes no hacen nada Papacá Ustedes no hacen nada Papacá 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 Quieren hacerlo como yo Te faltan las escobas y la glock Y diez millones de gente dentro de tu fan club Bici, bici Cógelo con calma Take it easy Y al titerito que no me rompe de toño bici Soy el príncipe Me dicen coco, el nene, mami, papi El chico, esta es la four y la furinta en el Bugatti Yo capi No es que tengan que mover la tienda Pero les recomiendo que si sin salen de te tengan cuidao Wow wow Titi jau Wow wow Y a donde te pidemos chiqui plau Wow wow Me ha fronteado Y hasta me ha preguntado Ocupando tu factura demasiado Wow wow Titi jau Wow wow Titi jau Wow wow En el S5 y medio titi jau Wow wow Te pido el enbao Desde que me paro al lao La saco pa' fuera y chiqui plau Wow wow Cuidao! Wow wow Cuidao! Wow wow Que no te pille jankkeando Ok La clock y el clock corriendo Siempre andamos ready pa'l que este fantameando Is rock while i lo ve Cuidao! Wow wow Cuidao! Wow wow Que no te pille jankkeando La clock y el clock corriendo Siempre andamos ready pa'l que este fantameando Y no pasa nada, tu novio es un bobo Oh, oh, él no va a ser nada El jefe de la tribu, desde que nos subieron el Evo El novio tuyo está comprando Reebok No se pique, pique, es Dracula, boy, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco Píteme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la Thompson como Dick Tracy pa'l gato tuyo Papá, 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 y no se ponga bruto Tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' na Papá, 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 y papá, oh No te pongas bruto, tú sabes como brego Tú sabes que no juego na' na Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por el área, dice Están rodeando con las fombeles Yo hay navito, pero sigo on Del duro en la calle, sin dar a los gombeles Mi nombre sí que pesa Yo soy el príncipe y tú la princesa Y el gato tuyo pa' la bondereza Les metemos buenos y sanos Mami, te los pillo entrechanos Y el party se les va a acabar temprano Tú sabes como soy contigo Así que suave conmigo, mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo Rapá, papá, papá, y no se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na' na Rapá, papá, papá, y papá, oh No te pongas bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego na' 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 on no' provecho Nadie puede, llevan años robando mis frases, ¿cómo es que lo hace? Y no saben que yo nací con todas estas pendejases Desde el día en que nací, yo tenía la gafa puesta La gorra puesta, la nueva y un peine de respuesta La puesta es tu vida, mejor quédate tranquilo Yo cocodrilo, nobody fucking up the stilo El príncipe es Snow White, blanca nieve, nieve El dinero llueve pa' mi desde el 99979969994 Yo no rompo un plato, los mato, gato, los mato Así que suena la Ingram, my Mercedes Benz, los cristales se blindan Y I'm fucking with a real good fada, don't matter The marijuana bones, got mi Gucci and Quara Llegando a la disco te veo, mucha gata suelta, mucho draculeo Demasiado humo, mucho botellego Esta noche vamos a matarnos en la raya Tú te pegas y yo me pego, yo quiero verte dándole duro al perreo Tranquila bebé, aquí no va a haber pistoleo Yo me voy a fuego mami, si tu me guayas Así que diga y súbelo, que la noche se hizo para vacilar Ahora la está abajo y para matinear Ella solamente me pide, que yo la castigue Así que diga y súbelo, que la noche se hizo para vacilar Ahora la está abajo y para matinear Ella solamente me pide, que yo la castigue Ella solamente me pide, que yo la castigue Ella solamente me pide, que yo la castigue When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go All my life I give to you, love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows, never increasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through, follow me, I'll follow you We will pursue, everything together do Tests and trials, love renew, yeah we've made it We've always been proven true, we've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb, but our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go All my life I give to you, love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows, never increasing, I'll never letting go All my life I give to you, love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows, never increasing, I won't let you go We were made, we were made for each other A more sake, our love retouche, our love gioved, I won't let go I won't let go ¿ Merci aomatic boy,ブ creating music and music for me You know, we want to let go Back around with a lot of causation What we're making at today You know, we can translate Takes a range Gracias.